La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y del mundo, conozcan y vean nuestros pequeños esfuerzos y humildes experiencias. Tratamos de compartir con ellos y ellas a través de la escuelita zapatista. Compañeros y compañeras, la mejor forma de honrar la memoria de todos nuestros compañeros y compañeras caídos y caídas, es comprometernos más en la lucha. Aunque esto significa entonces que los zapatistas tenemos que trabajar más, organizarnos más, realizar los trabajos en todos los aspectos, crear y organizar más trabajos colectivos. Ya no solo se trata de resistir, sino que tenemos que organizar la resistencia en todos los niveles. Porque no vamos a esperar que alguien venga a luchar por nosotros, sino que nosotros mismos tenemos que esforzarnos más para llevar en los hechos, los trabajos que se necesitan para resistir y seguir adelante en la lucha mientras sigamos con vida. Estamos claros que esos malos gobiernos seguirán gastando muchos millones de dólares para financiar la guerra, para seguir con los planes y programas de contraincidencia, con el objetivo de destruir la organización y la resistencia de los pueblos zapatistas. Los malos gobiernos, los poderosos, los opresores y explotadores piensan que con esto se va a acabar la lucha zapatista. Piensen que toda la vida van a estar callados los pueblos, que sufren la explotación y toda clase de injusticias, pero se equivocan. Porque aquí estamos y aquí estaremos. Hay miles de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de todos los sectores, de todas las razas, de todas las lenguas y culturas de los diferentes países del mundo que están dispuestos a luchar por construir un mundo mejor donde quepan muchos mundos. Ahora es el tiempo de fortalecer y globalizar la resistencia y la rebeldía, porque sabemos que esos mentirosos, ladrones y criminales que se dicen gobiernos, nunca dejarán de atacarnos, nunca dejarán de perseguirnos, nunca dejarán de encarcelarnos y tratarán de acabarnos y borrarnos de la historia. Pero no podrán porque nuestra lucha tiene su causa justa, democracia, libertad y justicia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Lloramos por un compañero que se ha ido al paraíso. ¡Gracias! Lloramos por un compañero que se la continúa a la mujer, ! ¡Gracias! Un 좋다. de insurgente, Pedro con un hombre de luchas. En el corazón lo sentimos con dolor y soportar, con tanto dolor de recordar, los días no volverán. Ha sido un infantán, este golpe al corazón. No soportar la realidad, sobre todo este dolor, que se levantó por el compañero, por el ante insurgente, Pedro. Como Anilel.org, mirada colectiva.